En tres años hemos invertido 22 mil millones de pesos en obras de infraestructura para construir el San Luis que merecemos. Porque rehabilitamos y equipamos la Escuela Lázaro Cárdenas en Tampamolón y la secundaria Jesús Romero en Aquismón. Construimos dos áreas recreativas en Ciudad Valles y San Martín. Y construimos el albergue Los Años Dorados en Ébano. Hoy vivo mejor con mi pensión y mi despensa porque el gobierno me apoya. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado.